Fiscal General de la República, Tarek William Saab, alias Tarcicia, anuncia que revisará 225 detenciones arbitrarias, aunque se niega a llamarlo presos políticos. Se han solicitado el día de hoy 225 revisiones de medidas aprocesados por estos sucesos que conmocionaron al país y dejaron la lamentable cifra de 28 personas fallecidas, cerca de 200 lesionados y 500 bienes públicos y privados destruidos. Esta acción que tiene como centro la reunificación familiar consolida el compromiso de las instituciones venezolanas con la paz, la justicia y los derechos humanos. Caracas, 15 de noviembre del año 2024, firma mi persona como Fiscal General de la República. Y para ello, para ella... ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan muy buenas tardes. Son exactamente las 5 y 26 minutos de hoy viernes, 15 de noviembre del año 2024. El Ministerio Público informó que luego de las exhaustivas investigaciones basadas en nuevos indicios y elementos probatorios, ha ordenado revisar decenas de detenciones en el contexto de las protestas contra el fraude electoral del pasado 28 de julio. Aunque el fiscal y todos los voceros del régimen se niegan a admitir que existen presos políticos y mucho menos niños detenidos, se abre un proceso de esperanza para las familias de decenas de ellos. El anuncio se da luego de que Nicolás Maduro ordenara la revisión de los casos y si hubo equivocaciones, esto luego de las virales súplicas que han hecho las madres de los jóvenes detenidos antes y durante, después de las elecciones, que Maduro aseguró haber ganado sin mostrar aún las pruebas. Considerando que Venezuela se erique sobre los valores superiores como la vida, la justicia y los derechos humanos, así como el debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Carta Magna, destacando el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el juzgamiento por jueces naturales, se han solicitado 225 revisiones de medidas aprocesadas por estos sucesos que conmocionaron al país y dejaron la lamentable cifra de 28 personas fallecidas, cerca de 200 lesionados y 500 bienes públicos y privados destruidos, dice el comunicado de la Fiscalía Comunista. Distintas organizaciones de derechos humanos han denunciado y documentado abusos contra los detenidos. En el caso más reciente, un testigo electoral de Anzuategui, detenido de manera arbitraria el pasado 29 de julio, falleció por no recibir los tratamientos médicos, a pesar de su gravedad y su evidente condición de deterioro. Jesús Manuel Martínez Medina fue detenido en el municipio de Aragua del estado de Anzuategui. Un día después de las elecciones del pasado 28 de julio, había sido testigo de mesa electoral por parte del equipo del candidato Edmundo González Urrutia y uno de los colaboradores en resguardar las actas que comprobarían el triunfo de la oposición y la elección del presidente Edmundo González Urrutia. Ahora sí van a revisar casos, ahora sí quieren como que intentar enmendar las cagadas y las arbitrariedades que se han cometido como asesinatos. Porque después del 29 de julio, no solamente estos 28 fallecidos, después de eso pues mataron a Edwin Santos, mataron a este último, a Jesús Martínez, niños que han perdido los dientes, niños que han sido brutalmente torturados, humillados y vejados. Yo, sinceramente, Tarsicia, no sé qué vas a hacer con tu vida. No sé qué vas a hacer con tu vida porque los venezolanos hemos estado, tenemos ya casi, bueno, 25 años aguantando este comunismo, 25 años aguantando este desastre, este deterioro de los principios, la moral, los valores, 25 años donde se ha deteriorado la educación, 25 años donde lo que han hecho es robar y robar y robar, delinquir, delinquir, tener conexiones con grupos terroristas como la FARC, el ELN, el ELN, Hezbollah, jamás, yo no sé dónde carajos se van a meter ustedes. Que muchos, digamos, desaprueban o no están de acuerdo con, con, digamos, las aspiraciones de algunos venezolanos, no de algunos, de millones, porque vamos a estar claros, muchos de los que están, me están viendo ahora y están ahí dentro en Venezuela, están claros que quieren que a Maduro le caigan a plomo y que a Maduro lo saquen a plomo, vivo o muerto. Y muchos venezolanos están, bueno, pues, haciéndose así o haciendo así para que entre alguna organización militar, alguna organización internacional, quien sea. Como muchos venezolanos están dispuestos también a dar su vida porque ya están hasta aquí, están hasta aquí. Muchos venezolanos están dispuestos a salir a luchar, aunque ya saben que el gobierno los va a reprimir y que están expuestos a morir por el régimen de Nicolás Maduro, siempre lo he dicho. Esta vez mataron 28. Esos 28 que murieron, esos algún día, cuando estos dictadores y estos comunistas y estos terroristas, fascistas, porque aquí los fascistas son ellos, no son los de la oposición. Los de la oposición simplemente han sido unos vendidos, unos lamebotas, unos arrastrados que se han vendido, que vendieron su moral, vendieron sus principios, vendieron su dignidad al dictador, haciéndose pasar por opositores. Que por cierto, están muy calladitos. Tengo días que no veo a a a José Brito envalentonado en las redes. Tengo días que no veo a los Abecos, tengo días que no veo a nadie. El único que vi fue al 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 Rosales, donde él como siempre, como jalabola que pidiendo diálogo. Yo creo que ya los diálogos se acabaron, señoras y señores. Ya yo creo que los Estados Unidos, Biden, que fue un mire, yo quisiera decir muchas palabras, pero bueno, Biden, que fue lo peor, la basura, la rata de cañería, más rata, se encargó de dejarse meter el dedo por Maduro hasta, 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 bueno, pues, hasta el intestino grueso. Entonces, bueno, ganó Rubio, secretario de Estado. Rita Scott, bueno, no logró el liderazgo del Senado de los Estados Unidos, pero eligieron a otro republicano bastante con la mano bien dura. Yo no sé si Maduro se va a juramentar el 10 de enero o no se va a juramentar. Daniel Arafaría dice que todo es una mamadera de gallo, que todo es mentira, que esto, que hay que buscar militares dentro de Venezuela, que hay que buscar líderes políticos, eso no existe. Entonces, él, él critica a los que queremos intervención, pero es que él, como buen internacionalista, él debiera saber que en Venezuela que militar. Todavía no ha salido un grupo de militares con los cojones bien puestos a decir, estamos contra el presidente ni estamos contra el dictador Nicolás Maduro. Militares en activos. Porque si hubiesen militares arrechos, así como fue, así como Hugo Chávez tuvo los huevos de mover un poco de tanque, ¿por qué no hay, porque dónde están esos militares que podían ser tan arrechos como Chávez? Con la diferencia de que Chávez era un loco, un resentido, mientras que a lo mejor los que se alcen sean realmente demócratas, tengan dignidad y tengan principio. Sabiendo que si ellos se envalentonan contra Maduro, cayendo la plomo al alto mando militar allá adentro en Fuerte Tunis y se vuelve un zaperoco, mire, van a ser pocos los que van a ser mucho, mejor dicho, los que van a apoyar a esa rebelión. Yo creo que el primero que va a apoyar eso va a ser Estados Unidos porque es que estamos cansados ya de Maduro. Se le han volteado todo, se le volteó Lula, se le volteó Petro, aunque bueno, ustedes saben bajo cuerdas. Bueno, el caso es esta de William Saja, Tarcisa, que ya no hay reflexión que valga, ya no hay enmiendas que valgan, ya no hay arrepentimiento, cometiste errores, metiste preso a muchos carajitos, los torturaste, te hiciste el loco. Ahora, mi amor, asume las consecuencias porque esto apenas está empezando. Esto es cierto de momento y nos vemos en nuestro contenido.